Imagina un campus de programación diferente para todos y todas, con una metodología única, sin necesidad de conocimientos previos, presencial, sin clases, abierto 24-7, gratis y con 100% de empleo. Donde vivir una experiencia, aprender de ella y de tus compañeros. A tu ritmo. Imagina una red de 47 campus, más de 25 países, 4 de ellos en España. Para especializarte en ciberseguridad, programación de videojuegos, inteligencia artificial, Big Data, Blockchain o Cloud. Y desde ahí, saltar al futuro. Al empleo. 42. El campus que imaginas.